¿Usted ha comido jutes? Si no, acompáñenme en el siguiente video para elaborar unos deliciosos jutes en recado. En el idioma quechí, aquí le decimos jubilpur. Acompáñenos entonces. Bien estimados, y para elaborar esta receta ancestral como lo es jute en recado o recado de jutes, vamos a necesitar la materia prima principal, que serán los jutes. ¿Quiere saber usted cómo pudimos conseguir o cómo pudimos obtener estos jutes? Pues pueden ver el video que está en nuestros perfiles. Lo que necesitaremos también será tomate, cebolla, ajo, pimienta martajada, sal al gusto, achiote. Para espesar y obtener el recado necesitaremos masa de maíz. Vamos a agregarle hoja de Santa María, hoja santa, o en nuestro idioma, achi, le decimos nosotros, shak obek. Por cierto, para que los jutes tengan ese aroma rico, los puse en un recipiente y pues también los puse junto a ellos, digamos, hojas de Santa María. Es lo que vemos aquí, pues ya todo carcomido, porque los jutes comieron toda la noche. Así me lo enseñaron en mi familia y pues así lo estamos haciendo. Antes de cocinar nuestros jutes, lo que debemos de hacer es limpiar los jutes o quitarle la parte de la colita. Una buena parte de la colita, ¿verdad? Para que al momento de succionarlo y de querer degustarlo, pues le entre aire, ¿verdad? Pues yo voy a empezar ahorita a quitarle la colita a los jutes. Estoy prácticamente necesitando una lima, un machete. Agarramos nuestro jute. Mire. Así. Tenemos que quitarle una buena parte. Incluso esto lo podemos hacer en familia, ¿verdad? Así es más rápido. Pero si uno tiene práctica, pues también solo lo puede hacer, ¿verdad? Y en caso de que no tenga machete, no tenga lima, pues también ya de una forma muy práctica puede utilizar alicate o una tenaza, ¿verdad? Así se la van los jutes, ¿verdad? Aquí ya están descontados. Bien, para esta receta necesitaremos hacer una primera fase. Cocer los jutes y sacarles el primer hervor. Agregaremos sal, ¿verdad? Para que limpie a profundidad nuestros jutes y también una cabeza de ajo. Esperaremos a que hierva esta agua para poder agregar los jutes. Nuestra agua ya está hirviendo. Así que entonces, en este punto de ebullición, agregaremos los jutes. En este punto vamos a cambiarle esta primera agua que le echamos del principio. Si se dan cuenta, esta es la parte que nosotros no queremos que se vayan a la receta final. Aquí los jutes ya están como semicocidos, ¿verdad? Porque los vamos a poner en el fuego nuevamente para la receta final. Procedemos a la segunda cocción. Procedemos a echar los jutes nuevamente ya limpios y ya lavados de su primera cocción. Mientras esperamos a que hierva, pues vamos a empezar a picar nuestro tomate, nuestra cebolla. Antes de que empiece a hervir nuestros jutes, pues procedemos a echarle los ingredientes ya para la receta final. Aquí tengo tomate y cebolla picada o machacada, ¿verdad? La cabeza de ajo no voy a machacarlo, ¿verdad? En este punto va la pimienta. También agregaré sal al gusto. Voy a revolver. Procedo a echarle la hoja de Santa María. Esto no lo vamos a usar, solo las hojitas. Nuestros jutes ya están hirviendo, así que procedemos a echarle el calar que les decía. Y también en este punto voy a agregar los cangrejos. Para nuestro recado entonces, para eso necesitamos disolver masa de maíz. Ustedes pueden optar en caso de que no consigan masa de maíz, maicena o también harina, ¿verdad? Bien amigos, en este punto, cuando ya hayan cocido todos nuestros jutes, procedemos a echarle los últimos dos ingredientes para obtener el recado. Que es el achiote, para que se torne rojito, ¿verdad? Y de allí procedemos a echarle la masa ya previamente disuelta, ¿verdad? Aquí le falta un poquito más de color, así que voy a echarle otro poquito de achiote. Miren nada más. De esta manera ha quedado nuestro jute en recado o jutes en recado. Así que nos procedemos a servir, ¿verdad? Después de una cocción de 45 minutos. Así bien cocidos los jutes. Miren. En nuestro idioma perchi nosotros le decimos jute en recado. Esta ha sido nuestra receta final de nuestro jute en recado. Si se dan cuenta, de esta forma ha quedado. Y pues vamos a degustarlo. A ver si ha salido como lo hacían mis abuelas. Con la tortillita, miren. Ni tan espesa ni tan líquida. La hoja de Santa María le da un toque. Recalco. Si usted no tiene a su disposición hoja de Santa María, utilice esa map o utilice el epazote. Risque y es purt, le decimos en el video, Macarchi. Bien, bien cocido. Vamos a probar otro. ¿Quieres saber cómo obtuvimos los jutes? Pueden visitar nuestras distintas plataformas. Nos encuentra como Saberes y Sabores Ancestrales GT. Delicioso. Y por cierto, para acompañar nuestro recado o nuestro jute en recado, fue un pinolito caliente. Así nos lo enseñaron las abuelas, porque todo lo que lleva el recado es caliente. Nos decían como la pimienta, el ajo, la hoja de Santa María. Así que, vamos a seguir con la tradición que nos han heredado nuestros abuelos. Si Dios lo permite, será hasta una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos. Buen provecho. Hasta la próxima. Salipur.